...por González, ahora sí por la espalda, acompaña Díaz, prefiere encarar él y meter entre líneas buena pelota para Funes Mori, tiene el primero Funes Mori, Treseguet, gol, 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 gol de River, David Treseguet, aplaudo a la Funes Mori, lo que marca Treseguet, la cuestión que River le empieza a ganar a Quilmes, a los 26 minutos, Quilmes cero, River uno, David Treseguet el 26 del primer tiempo, sigue el Franco argentino, Treseguet, Treseguet el autor del gol. ¿Cuántos partidos hemos visto en lo largo de la temporada? Que el rival domina a River, que la situación de gol más clara fue del rival, y que sin embargo la apertura del marcador es para el equipo de Almeida, apenas, la misma línea vamos a decir. Está en la misma línea Treseguet, del pase de Funes Mori, se mete casi con pelota y todo, la tiene que tocar suavemente para que no se le desvíe, ganando la espalda luego del pase de César González. Gran movimiento de Funes Mori, de Rogelio, y Treseguet que pone arriba a River en el marcador. Está ganando River, quizá, por lo hecho hasta aquí, no es justo el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!